¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora es PlayStation la que, como es tradición, presenta los juegos que entrarán en la promoción PS Plus de este mes. Resident Evil y Transformers Devastation para PlayStation 4, Mad Riders y From Dust para PlayStation 3, y Code Relays, Guardians of Rebirth y Actual Sunlight para PlayStation Vita serán los juegos que se podrán descargar sin coste adicional los usuarios del servicio de Sony. La serie Wasteland ha vuelto y lo ha hecho con mucha fuerza. Después de una secuela un poco tardía, InSile anuncia que va a comenzar a buscar la financiación para continuar la serie con una tercera parte, que saldría directamente en PC, Xbox One, PlayStation 4, Mac y Linux. Os deseamos suerte, muchachos. JJ Abrams ha dado un nuevo empujón de hype a la adaptación de las películas de Portal y Half Life, en las que está trabajando desde 2013 con Valve. En una entrevista a raíz del estreno de su serie Westworld, ha anunciado que los proyectos siguen vivos y que pronto sabremos algo sobre Portal. Nervios no, lo de después. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Vandal Televisión. ¡Os esperamos!